Ya de esto se están declarando y bueno, pues qué tiene, bueno, pues no, cuál pendiente, si ya la gente lo está aceptando, pues cuál, o sí, así es que ya saben, no importa que sea hombre con hombre, se ve feo, pero pues qué le vamos a hacer, así es como mujer y mujer, pues bueno, a veces dicen, no, eso no se ve tan feo, pues es la misma, es la misma, la misma crítica es la misma, hombre con hombre que mujer con mujer. Ándele, pero pues eso que en ella animó, verdad, qué le vamos a hacer, así es que bueno, pues ya saben, vengan a bailar, a disfrutar, a gozar de esta música, ahorita recuerden que este domingo es de ustedes y hay que disfrutarlo a lo grande, recuerden que hoy es hoy, mañana, quién sabe, nos vamos con la música contagiosa de grupo. ¡Ahí te voy, chiquitita! A mí me llaman, el gato negro, todas las leyes me buscan, soy peligroso, según lo dicen, un desarmado y un criminal. Conozco todos los traficantes y criminales del alegrío. Desde la sierra, allá en Chihuahua, con carga blanca, había caballero. Y entre las barbas de los cherifes, cruzaban los anas de migración. Llegadas entera, de hierba mora, lleven a chicano, ya no hay bañito. Llegadas entera, de hierba mora, lleven a chicano, ya no hay bañito. Llegadas entera, de hierba mora, lleven a chicano, ya no hay bañito. Llegadas entera, de hierba mora, lleven a chicano, ya no hay bañito. Me fui por Avis, tirando al norte, miré la muerte y yo me acuerdé. Por San Antonio pasé de noche, llegando al cinto no sé por qué. Las patrulleras tenían la risa y del coral me les escandé. Terrible cárcel de Kansas City, famosa cárcel de San Quintín. De San Antonio, su cárcel nueva, de pinto piso me resalí. El gato negro no se despide, desaparece de la región. El gato negro no se despide, desaparece de la región. El gato negro no se despide, desaparece de la región. La Rúa periódica. El gato negro no se despide. Gracias por ver el video.